Alfredo El Puli Villegas volvió a gritar campeón en el inicio de este año 2022, en la ciudad de Mariscala, en Uruguay, con su compañero Federico El Lóquis Aías, para ganar este campeonato. Dijo El Puli Villegas después de terminado el partido, comienzo este año ganando mi tercer año consecutivo del campeonato internacional de pelota azul. Estoy feliz y agradecido por lo que he vivido estos días, gracias a Jorge Peni, a Pato, a Martínez, por siempre tenerme en cuenta para participar de este evento tan maravilloso. Estoy muy feliz y agradecido. Agregó El Puli Villegas que como siempre, cada campeonato que juego, lo vivo como si fuera el último, y ganarlo me genera una satisfacción enorme. Gracias nuevamente a nuestros hermanos uruguayos por recibirnos también.